Bueno, nosotros desde 100% Diversidad de Derechos nos presentamos en el INDEC a principio de este año, planteando, bueno, que ante la proximidad de la realización del censo el año próximo, bueno, habida cuenta que el censo lo que nos permite es conocer la situación de la población, los hogares y la vivienda, digamos, es decir, cuántos somos y en qué condiciones vivimos, y que sobre la base de esa información el Estado planifica las políticas públicas para atender las necesidades de la población, bueno, había que incorporar a nuestra población que en honor a la verdad ya había sido en el caso de las familias compuestas por parejas del mismo sexo en el censo de 2010, donde se había cambiado un parámetro de inconsistencia de datos para que se puedan registrar y faltaba incorporar la variable de la identidad de género de las personas, que lo que nos va a permitir, bueno, específicamente es conocer cuántas personas travestis y trans están viviendo en la Argentina y cuáles son sus condiciones de vida, su ubicación geográfica, etcétera, etcétera. El censo es básicamente una, podríamos decir, una especie de radiografía sobre la población, la población, sus hogares, sus viviendas y en qué condiciones viven. Entonces, la población LGBTI somos parte de la población argentina y el Estado no conoce información precisa sobre nuestra realidad. y conocer de modo preciso cuál es la situación de nuestra población es lo que va a permitir que las políticas públicas sean eficaces en su implementación. Si se desconoce esa información, ninguna política puede ser eficaz. Entonces, bueno, ya hay una tradición, desde los últimos dos censos te podría decir, donde se empiezan a incorporar grupos de población específico en los cuales el Estado necesita conocer información de manera efectiva. Por ejemplo, las personas con discapacidad, por ejemplo, el componente étnico-racial en relación a pueblos originarios y población afrodescendiente. Es decir que, no solamente en la Argentina, sino en distintos países del mundo, se empieza cada vez a mirar con mayor precisión las características de la población. Y en este caso particular, vamos a estar haciendo algo que es histórico, que es terminar con la invisibilización estadística de la población LGBTI+, en particular de la población travesti-trans, que como vos sabés, es una población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social incrementada, producto de la violencia y la discriminación, con promedio de vida de 35, 37 años, según el relevamiento que han hecho las organizaciones sociales. Y bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de conocer, con datos oficiales, cuáles son las condiciones reales en las cuales está viviendo este grupo de la población. Bueno, el censo que vamos a tener el año que viene forma parte de la ronda censal 2020, que se está haciendo a escala global. Hay por ahí distintas fechas en las cuales se hacen en otros países, pero este es un fenómeno nuevo. Hay muy pocas experiencias, son, te diría que me entran en los dedos de una mano, la cantidad de países que ha incluido la identidad de género. Va a ser un fenómeno que se empieza a hacer a partir de esta ronda censal. Y también quiero aclarar que este tipo de incorporaciones no se puede hacer en todos los países. Y no nos olvidemos que todavía, a escala global, hay 74 países que penalizan con penas de prisión, y en algunos casos hasta de muerte, a la homosexualidad y el travestismo. Tendrían que avanzar en otras cuestiones primero antes de llegar a este tipo de decisiones, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, hemos recorrido un camino de mucha lucha, de mucho sacrificio, que nos ha permitido hoy poder avanzar en una medida de este tipo.